... ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! 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 ...que es malo, porque malo sea malo de... ...alguien que le toca la baja a Miramontes. Miramontes con piñones, no puede piñones. Buen partido hasta aquí, Dios mío. Un dolor de cabeza para piñones y para ojesos. La tiene Fure Funes que toca a través con Chamuso. Chamuso, y mira, va a meter el pelotazo. Un pelotazo largo para que peleen. Y allá los frentes atrás de parada. ¡Ay! ¡Santín! ¡Santín! ¡Ya los frentes! Le están comiendo la espalda a Ferreira. Estuvo cerca el ex Los Andes y le sale el baldez para dejarlo. Viene Abrito, tira Abrito al centro ¡Eh! 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 ¡Se segura! ¡Lavato! No se siente por el lado rato ¡No se siente por el lado rato! ¡El duper no está por la afa! ¡La policía es la guerra, la policía! ¡No se siente por el lado rato! ¡Se puso San Kiracón! ¡No acelera San Kiracón! ¡Lindo, tú en la dimensión! ¡Guelo! ¡Miragón que te pica es que se mueva! ¡Buen pase para el partido ¡unuz está Gonzane! ¡Golzane! ¡Golzane querido! ¿Cuántas dudas tuviste para ir a apoyar esa pelota? Lindo pase de Miramonte, jugó Dudamel en la cabeza de González. Lindo pase de Miramonte, jugó Dudamel en la cabeza de González. Lindo pase de Miramonte, jugó Dudamel en la cabeza de González.